Y se acabo el juego I wish it were real Christian perdió primero Y luego yo Ganó Magali The winner The winner The winner Of Monopoly Y que ni siquiera sabía Ni siquiera sabía jugar Suerte principiante Cuenta cuenta Baggi Aún así con trampas no pude ganar Chivo Tramposo Para trampar Por eso que siempre pierde Mil Te está contando Dos mil Tres mil Cuatro mil Me ajustas ya creo cinco mil Cinco mil Ah miércoles Ah miércoles está bien Cinco mil y miércoles Cinco mil y miércoles Májate Cinco mil quinientos Cinco mil quinientos El doctor Doctor Inguance Comprobando el dinero Ahí está Doctor Inguance Verificando que sea original Seis mil Un punto rápido Ahí está Cuenta Seis mil quinientos Seis mil quinientos ¿La que esa brother? ¿No? Uno Sí Dos Tres Seis mil quinientos No, no No, no, está feo No, no Es un plato Dice Seis mil quinientos Y Te quiero ver en Walmart Te quiero ver en Walmart Dando vueltas ¿Cuánto iba a ir? 6, espérate 6,500 Propiedades, mil 7,000 Yo le dije pa' jugar otra cosa Que se rima Otra cosa era pa' jugar Muy aburrido Chivolo, tuviste la idea de Monopolio Y dice, hay un Monopolio Ustedes que quieren jugar, pues 7,000 con S 7,000 7,000 Y el conteo termina en... 7,000 7,000 40 7,040 7,044 7,044, récord de la historia de Magali Su primer juego Y mis propiedades No, eso no se cuenta Que no Vaya, papá, papá Vaya, papá No te botes, no te botes La reina está de mi madre Reina está de por donde ha venido Blanca Y así concluye el juego ¿Con cuánto dinero? 7,044 7,044 8,044 Chivolo de la cámara Apaga ¿Qué hablas, ha? Hasta la hora No hay nada que estar grabando No hay nada que estar grabando Ya quiero ser grabado